Porque te amo Listen Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no compro, yo no compro, no extraño No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarte hay que ver a la gente Cubrir con silencio un corazón cansado No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exiges y me pretendes Cuando tú quieras Me exigas y me encierres Y aunque no quieras siempre digo sí ¿Por qué te amas? ¿Por qué te amas? ¿Por qué te amas? ¿Por qué te amas? Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más que mil ¿Qué más me puedes pedir si ya te he dado todo para hacerte feliz? Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más y me quemas con tu fuego Termina tu fuego y déjame alejarme de ti Tú quieres más, tú quieres más Y yo te doy mi amor, tú quieres más porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti, sigo atrapado Gracias por ver el video